Por ahí nos han pedido una canción, así que no nos podemos ir endeudados, ¿verdad? Vamos a cantarla, vamos a ver. Los caminos de la vida son como yo pensaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminarlos, sin todo el cuerpo en toda la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeño, y yo creía que la hermosa será más, sin como ayer. En vivir que sin amor, no se esperaba por darme todo lo que necesitar, y yo creía que la hermosa será más, sin como ayer. Y que mi vieja ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano bailar. Por algo justo me toca ayudarla, sin como ayer, sin como ayer. Por ella lucha en los sueños, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino se siga. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminarlos, Yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminarlos, Uno sabe que la vida, de repente haría acabarse, Usted no espera que sea tarde, Que llegue la despedida. Un amigo me decía y me compensaría a mis viejos Por la crianza que me dieron, y todo le alcanzó la vida Por la crianza que me dieron, y todo le alcanzó la vida Por la crianza que me dieron, y todo le alcanzó la vida